Mi esperanza está en Dios Desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Dios Hasta el final Estoy ahora en la presencia del Señor El que sostiene todo con poder El mar turbado puede detener En sacrificio Él dio su vida por mí Mi esperanza está en Dios Desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Dios Hasta el final Su tierno amor se muestra en cada amanecer Que viene al quebrantado pecador Para sanar y para perdonar El que confía en Dios Encontrará La paz Mi esperanza está en Dios Desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Dios Hasta el final Señor Oh Señor Confío en Dios Confío en Dios Confío en Dios Confío en Dios Mi esperanza está en Dios Mi esperanza está en Dios Mi esperanza está en Dios En su palabra y su virtud Hasta el final Hasta el final Hasta el final Gracias por ver el video.